Hora TV Atención a la audiencia Sientan el furor versátil De estos dos capítulos contemporáneos del Hip Hop Capítulo 1 Lizzy, Morty, Bingo son los dos caballeros de la noche Soltando tal derroche lirical, material Bélico, explícito, exquisito Para ti lo hacemos con un alto grado de conocimiento En la cultura Cultura Hardcore Somos como el FIDA Entramos a tu vida A través del placer Y sales de nosotros cuando logras fallecer Siga confiando que nosotros seguimos Creando verdadero hacker All the world, subterrano Que es lo que somos Porque somos provenientes de tu suelo Soy el asesino cerebral Que te va a descerebrar Con el microbio para ti Como te tengo catalogado En mi mente de un techo El veneno letal Como una maldita serpente Que te causa parálisis Inmediatamente te deja Listo y servido para el segundo capítulo Capítulo 2 Dos legendarios Después de la primera cruzada Lo dejamos en para surgida Tras instalar nuestras rimas Denominación sicaria Perteneciente a dos individuos De caballería pesada Liza y moribundo Fabricando hardcore Del veterano Del acostumbrado Orgías Motines liricales Entre quienes perciben Lo real y el disparate Pau y Vale Demetí mi flow con tu y su falta de cultura A mi no me hablen de basura Plagiadores Mal consumidores Que todavía no gatean Y ya quieren caminar Sin saber de rap Este templario criminal Poniendo énfasis en lo bueno Dominicano De lo primero Con bandera rojo, azul y blanco Loco Yo no caigo en gancho Yo engancho Y me introduzco en el beat Dejándolos frustrados Has tenido una muestra De dos magnitos capítulos Provinientes del templo All the ground Liza y moribundo Los socturnos Yeah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.